reciba un atento saludo de este amigo del son danny morales dice la biblia ama al señor tu dios con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu mente y con todas tus fuerzas evangelio según san marcos capítulo 12 versículo 30 decimos amar a dios o que hemos rendido nuestra vida pero esto es verdaderamente cierto ilustrémoslo con el siguiente relato una vez estaban discutiendo una gallina y un cerdo acerca de cómo organizar una campaña contra la pobreza consideraban qué parte podía tener cada uno en el alivio del hambre y del sufrimiento cada uno ofrecía ideas y sugerencias que eran rechazadas por el otro finalmente la gallina salió con una idea que le pareció brillante decía nosotros podemos proveer a los hambrientos de la tierra con huevos y jamón el cerdo consideró brevemente la propuesta y al fin dijo tú bien puedes hacerlo para ti eso sería una contribución pero para mí sería una consagración total cristo es la máxima muestra de entrega no sólo sufrió insultos y dolor físico dio su vida completamente hasta la muerte para salvar a la humanidad nuestra entrega a dios no ha de ser tan sólo la de prácticas religiosas superficiales sino una consagración a él obedeciendo sus ordenanzas aunque eso signifique dar nuestra vida o renunciar a aquello que deseamos pablo dijo en gálatas capítulo 2 versículo 20 con cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo más vive cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del hijo de dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí usted ha consagrado por completo su vida al señor dios para que su conocimiento de las sagradas escrituras aumente escuche nuevo continente 1460 am en bogotá y en internet nuevo continente punto org hasta la próxima y y Gracias por ver el video.